Pues, mira, yo llegué a la muestra de teatro a través de mi hermana, Alesia, que le mando un beso desde aquí. Y yo desde chico he sido un niño muy pesado, entonces yo le decía, oye, ¿por qué no me llevas a mí a ensayar con vosotros? Que yo quiero ver lo que hacéis. Quería sumergirme con los mayores, ¿no? Como se puede decir. Entonces mi hermana pues dijo, vale, vente y ve los ensayos. Fui y me encantó. Entonces le dije que, por favor, que quería entrar en él. En el grupo de los amigos de mi hermana, que ya ves tú, mi hermana me saca 8 años y yo tendría 9 años y ellos 15. Que no pintaba nada ahí ya, pero bueno. Así que me introdujeron en su grupo de teatro e hice 2 o 3 obras con ellos, las preparamos. Y fue la primera vez que me monté en el escenario de la Casa de la Cultura con la muestra de teatro. Así que esos fueron mis principios. El teatro y lo que es el escenario y sumergirse en lo que son toda la arte escénica realmente es como el oxígeno para mí. Porque es verdad, yo sin el teatro no podría, estaría en depresión constante, la verdad. Y lo que supuso para mí la muestra de teatro fue descubrir y jugar libremente, indagando dentro de mí qué es lo que realmente me gustaba. Y gracias a la muestra, gracias a la Casa de la Cultura y a la muestra de teatro, pude explorar en mis aficiones y explorar lo que yo llevaba adentro para después darme cuenta de que eso se iba a convertir en lo que es hoy día mi profesión. Así que ha sido una primera oportunidad que tuve, que creo que le saqué mucho partido. Consumo bastante teatro y no me podría decantar por una, la verdad. Pero sí que hay varias obras que me han gustado mucho. A ver, yo por ejemplo también me encanta el mundo del teatro musical, de hecho yo me formé en la rama de interpretación musical en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Entonces hay musicales clave que siempre me han despertado. Por ejemplo, el musical de La Bella y la Bestia, que es un musical muy conocido, nada sorprendente que lo diga, pero fue el primero que vi, muy pequeñito, con siete años. Y mi madre siempre me decía que, siempre me ha dicho que cuando era pequeño y estaba ahí en la butaca viéndolo en Madrid, me sabía todas las canciones. Entonces me las cantaba todas y mi madre estaba, Roberto cállate, cállate que la gente te va a decir algo, pero claro, yo es que me daba igual, yo quería ser bella. Y estaba ahí cantando y me marcó de alguna manera. También hay musicales más contemporáneos como Next to Normal, El Despertar de la Primavera, una infinitud de musicales que me pasaría horas hablando. Y de una obra textual, pues también me encantan, por ejemplo, la última que vi en Madrid, hace poquito que se estrenó y es muy recomendada, es Rita con Carlos Hipólito, que habla de temas muy interesantes que de una manera u otra he vivido mi vida personal, así que me marcó mucho. Y también afortunadamente he podido ver las obras del Teatro Kamikaze, que son siempre obras de una calidad suprema y magnífica, que ahora, por tristeza, el teatro ha tenido que cerrar. Y estas producciones, pues, estarán paralizadas. Y, bueno, recemos porque el alma del Teatro Kamikaze siga viva y pueda reencarnarse en otro teatro. A lo mejor no para usarla, como quien dice coloquialmente, pero sí como a llevarlo un poco como lema. Y, por ejemplo, frases que me gustan mucho, del musical que tuve la oportunidad de trabajar en él recientemente, que es a Corus Line, hay una frase que dice el personaje de Diana, que es una puertorriqueña muy luchadora por la profesión, que dice, cada cierto y error lo hice por amor. Que eso se traduce a todo lo que tenemos que sufrir y todo lo que tenemos que trabajar la gente que nos dedicamos al sector de las artes escénicas, porque, no voy a mentir, es un mundo duro que a veces puede resultar incluso cruel. Pero no nos importa, porque, aunque sea doloroso, aunque tengamos días que son malísimos, que no nos queramos despertar, hayamos tenido un mal día, estemos estresados, estemos cansados, ahí seguimos a pie de cañón y somos supervivientes, porque el amor es realmente lo que nos guía a hacer todo eso. Y también otra frase del musical de Rent, que también es un musical que me gusta mucho, que es No Day But Today, que también se traduce como No Hay Día Como Hoy, Carpe Diem, ¿no?, como diría la sociedad. Y es algo que también he aprendido últimamente, de que, mira, no se sabe lo que puede pasar el día de mañana, así que decide lo que quieres hacer conforme a lo que tienes hoy, porque mañana, hemos aprendido este año, desgraciadamente, que el futuro es muy impredecible. Así que hay que saber respirar el momento de ahora y decidir conforme a lo que tienes ahora. Que se nos valore un poco más a este mundo, que da tanto sin pedir nada a cambio. Y valorar a todo el mundo que se dedica a esto, no hablo solo por actores, cantantes, bailarines... Hablo también por los que hay detrás, que a veces se nos olvidan, y son elementos que son igual de importantes que la gente que está en escena, que son los directores, son los técnicos de iluminación, técnicos de sonido, regiduría, la gente que se ocupa del estuario, de producción, toda esta gente que está detrás de bambalinas, pero que realmente cuando tú ves un show, ese show no existiría y no sería tal como es si no fuera por ellos también. Entonces, pedir que se nos tome en serio y que realmente la sociedad, de una vez se dé cuenta de que somos necesarios para la sociedad, somos necesarios para que la gente pueda tomar un respiro y reflexionar sobre cosas, darse cuenta de cosas en su vida, que a veces hay obras de teatro que vas a verla y te hace un clic, que sales del teatro con otra visión, que es lo bonito también de la profesión, y por eso creo que es necesario que se nos dé más importancia y se nos tome más en serio para el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!